Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión. A partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 22 a 23, en Ecomedio Hacemos Punto de Referencia. Noviembre. 5 de Noviembre. Se terminó. Se terminaron las elecciones. Parece hace un montón. Pero no. Están a la vuelta de la esquina. Y en todo caso, por la dinámica postelectoral. Todo parece que la discusión política sigue. Lo único concreto es que la transición empezó. Están hablando, se están midiendo. Eso es lo que está pasando. El presidente electo, Alberto Fernández, está en México. Se reunió con López Obrador. Se está reuniendo con empresarios. Mañana va, dentro de las cosas novedosas que tiene todo esto, va a participar de una teleconferencia. ¿Y saben desde dónde? Desde la sede mexicana de Globan. Globan fue una de las naves insignias del gobierno de Mauricio Macri. Con Migoya, con Hilbert, con toda la gente del campo del software que han trabajado y mucho. Y que, de alguna forma, a través del grupo empresario que conformaron, militaron casi por la reelección de Mauricio Macri. Bueno, mañana, desde la sede de Globan en el Distrito Federal, en México, Alberto Fernández va a participar de una teleconferencia. Y bueno, va a estar interesante. ¿Por qué? Porque el presidente electo está buscando transmitir señales, tratando dentro de sus posibilidades, vaya uno a medir de qué forma, más allá de que el mercado pide más precisiones, tratando de decir qué es lo que pretende, vaya uno a saber. Y eso es el dato con el que cerramos o que cierra hoy las jornadas. Mañana, en la sede de Globan, teleconferencia, de este lado veremos quién está. Ahora, lo concreto es que busca Alberto Fernández transmitir señales hacia el sector empresario, señales de amistad, vaya uno a saber de qué forma. La noche de hoy va a ser para hablar de qué pasa con la deuda, qué pasa con el CEPO, qué pasa con las tarjetas de crédito. Tenemos temas económicos muy, muy interesantes. Gerardo Subirana en la operación técnica, Cavaleri a Bottarelli en la producción general. Y acá, conmigo, Juan Cabral. Hola, Juan. Bueno, Chefarach, en este momento la temperatura es de 22 grados, son las 22, 13 minutos. Para lo que resta del día, se mantiene esta temperatura, pero para el día de mañana tenemos una mínima de 14 grados y una máxima de 26, sino parcialmente en un lado a mayormente en un lado. Para el jueves tenemos una mínima de 16 grados y 29 en la máxima. Ya empiezan los calores con cielo despejado todo el día. El viernes afloja un poco, 16 en la mínima, 26 en la máxima, cielo mayormente nublado. Hoy el sábado, 17 en la mínima, 25 en la máxima, con cielo parcialmente nublado. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocrédicos.coop 22.15 minutos. Fundación Naturgy cerró la edición 2019 de su programa Formando Energías, a partir del cual, junto al Instituto Argentino de Petróleo y el Gas, y la ONG Eco House, dictaron 50 capacitaciones en municipios, abarcando más de 8.000 docentes, a lo que impactará positivamente más de 200.000 jóvenes bonaerenses. Formando Energías tiene la finalidad de concientizar a los docentes sobre el rol protagónico que posee la energía en la vida diaria y en la economía y desarrollo del país, poniendo énfasis en la importancia de educar en hábitos y conductas eficientes y amigables en el medio ambiente. Durante las capacitaciones se brindaron charlas técnicas sobre el cuidado del gas y cómo detectar problemas en los artefactos, entre otros conceptos, y la ONG Eco House, por su parte, le otorgó más dinamismo a la charla mediante consejos más directos y amplificados con el día a día en el hogar y a través de juegos. 22.16 minutos. Ayer el presidente electo Alberto Fernández, en una conferencia de prensa que brindó en el Instituto Federal, fue consultado con respecto al tema del CEPO, a las restricciones cambiarias, y si el 10 de diciembre estas iban a continuar. Su respuesta fue que ese día no es una cuestión de magia, que no cambia la realidad económica, sino un gobierno, y de hecho dejó por sentado que el CEPO va a continuar. Cristian Buteler es analista financiero, es una persona que tiene una participación muy activa en la red social Twitter, a quien sigo y que me gusta leer, y una de las primeras reflexiones que hizo Buteler ayer fue, no es la mejor forma de empezar un gobierno. Estamos en contacto con el Cristian Farach, que ahora te saluda, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Bueno, yo te, bueno, como tal, te leí ayer, y lo que quería saber es, bueno, tu opinión, por qué crees o por qué sostenés que no es la mejor forma de empezar el gobierno, dándole continuidad a este CEPO, hasta importante restricción cambiaria que ya impuso el gobierno saliente de Mauricio Macri, y cómo pensás que tendría que ser esto. Bueno, el CEPO es una medida mala. Fue mala cuando lo aplicó en su momento Cristina, fue mala cuando la aplica también ahora Macri, y será mala si la sigue aplicando Alberto Fernández cuando asuma el gobierno. El CEPO, si bien lo que busca es evitar que salgan dólares, lo que siempre tiene éxito es el que entre en dólares. Evita que entre en dólares siempre. ¿Por qué? Porque nadie entra al lugar donde después sabe que no va a poder salir. En el 2015, para atrás, nosotros vimos que la economía no crecía, que las reservas seguían bajando a pesar del CEPO, que había descontento en la gente, y que se ampliaba la brecha, se fue ampliando la brecha hasta llegar al 50% entre el dólar oficial y el dólar blue, y los agentes económicos terminaban tomando como precio de referencia del dólar, el dólar más caro que era el blue. Bueno, hoy tenemos una brecha que por el momento está bastante controlada, y sería el momento como para salir del CEPO. Hay algo que es real, y es que no hay dólares. Eso es algo que todos tenemos que entender. Ahora bien, estar sin CEPO no significa que el gobierno tenga que perder dólares. Si deja flotar el dólar libremente, y no interviene en el mercado, no pierde divisas por la compra y venta de dólares. Acá se perdió divisas por intentar, de mala manera, mantener el precio del dólar hasta las elecciones para intentar tener alguna posibilidad de ganar. Entonces, redondeando, salir del CEPO hoy va a ser menos costoso que salir cuando la brecha sea más grande y cuando haya más daño sobre la economía. Y salir del CEPO no significa perder reserva. Perder reserva es intervenir en el mercado mal, porque yo creo que estaba bien que intervenga en el mercado de otra manera, no como lo hizo cuando se inició la corrida. Para intentar detenerla y evitar todo lo que estamos viviendo hoy en día. Desgraciadamente se hizo mal, pero hoy ya no puede intervenir porque no le quedan dólares. Ahora, una de las cosas que también vos soles, o por lo menos cuando yo te leo, una de las cosas que sostenés es que, y coincidís con otros economistas, que hoy al peso no lo quiere nadie. Una situación en la que de repente vos dejás libremente flotar al dólar, con el precio que sea, digo, y en una sociedad en la que no quiere tener pesos en el bolsillo. ¿Cómo trabajás ese tema de la presión y la influencia que tiene el dólar con respecto a la inflación? Digo, ¿cómo manejás ese esquema cuando vos de repente el poder de fuego, pensando que puede llegar a existir un poder de fuego del Banco Central, tal vez dentro de esta visión económica que vos tenés no tiene que intervenir el Banco Central? Digo, ¿cómo se maneja esto con respecto también a otros elementos de la macro? Bueno, lo primero que tiene que hacer, si la gente no quiere pesos, y es real, la gente no quiere pesos porque cada vez que se queda con pesos es despurada, lo primero que tiene que dejar es de remitir pesos. O sea, que si por el tema de que nuestros ingresos no están acordes a nuestros gastos, vamos a financiar esos gastos con más emisión, vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Porque ya estamos con una inflación casi del 60%, si le agregamos más pesos a la economía, probablemente la inflación sea aún mucho mayor. Y por el otro lado, ya tenés hoy un dólar libre de referencia en el cual no interviene el Banco Central y que ya tiene un valor, ¿sí? Que es, por ejemplo, el blue, el contado con liquidación, el dólar libre. Y están entre 64, que hoy 65, que hoy cerró el dólar blue, y 78, que está el contado con liquidación. Si vos hoy dejás el dólar libre, lo más probable es que el tipo de cambio se te acomode en esas franjas, ¿sí? Entre 65 y 75 pesos. Y se acomode ahí porque hoy ya ese es el valor del dólar libre. Hoy cualquiera puede ir al mercado y conseguir esos dólares, o sea, te digo, en forma legal el MEP y el contado con liquidación, y en forma, digamos, ilegal el blue. Y no se dispararon a 100 ni a 150. Entonces ya tenés un precio de referencia en el cual vos decís, ¿a dónde se puede ir el dólar si lo dejamos libre? Ahí lo tenés. Y hoy es mucho más manejable que si esta brecha se sigue ampliando y de repente tenés un dólar blue, o un dólar contado con liquidación, cercano a los 100 pesos. Porque en algún momento, tarde o temprano, la economía tiene que regularizarse, tiene que normalizarse, y el dólar tiene que volver a ser libre. Porque ya te digo, no suele resolver ninguno de los problemas de base que tiene la Argentina un cepo. Bien. Esta es tu posición, y esta es lo que ves, y vos creés que es lo mejor que puede pasar. Ahora, pensando en el 10 de diciembre, en el 11 de diciembre, vamos a dejar que asuma, etcétera, etcétera. ¿Vos qué creés que es lo que va a hacer el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, por lo que dijo ayer en la conferencia de prensa, es verdad, no es un día mágico, o sea, no se resumen los problemas el 11 de diciembre, porque cambió el gobierno, tiene toda la razón en eso, pero, digamos, el cepo sería una forma, no creo de resolver, pero por lo menos de no seguir agravando. Pero por lo que dijo en conferencia de prensa el día de ayer, el cepo va a venir para quedarse mucho tiempo. Ni miedo, ¿cuál es? Como te decía antes, que las brechas se empiecen a alejar, y que el día que se quiera salir, va a ser mucho más difícil, mucho más costoso. Y supongamos que gobierna bien el 2020 Alberto Fernández si logra bajar la inflación a la mitad. Pero que al mantener el cepo, se tampió la brecha a un 50% como tuvimos en el 2015. Si en ese momento, porque ya logró bajar la inflación, ya está capaz, logró que la economía no caiga, intenta liberar el cepo para volver a norma de esa ropa. Vamos a tener otro shock inflacionario como tuvimos en el 2016, luego de liberar el cepo en el 2015. Entonces, a lo que yo voy, este es el momento de hacer ese cambio, porque la brecha no es amplia, y porque en realidad tenía una forma de empezar a normalizar de a poco la economía. Y vuelvo a lo mismo que es importante, liberar, o sea, sacar el cepo no significa que tenga que intervenir, perder reservas. Son dos cosas totalmente distintas. Me pongo y me posiciono como ciudadano en el 10 de diciembre, y espero definiciones de parte del gobierno. ¿Qué es lo primero que tiene que encarar el gobierno de Alberto Fernández? Resolver el tema de la deuda, y tener varios planes a partir de si le va bien con la deuda, si negocia primero con el fondo, si va con los privados, y sobre eso armar distintos planes de contingencia, o tiene que ya empezar, o vos creés que ya va a empezar con un plan rector mientras puede o intenta ir resolviendo las cosas? Bueno, tiene que empezar con un plan integral que abarque, digamos, varios problemas que tiene la economía. Realmente va a recibir un gobierno con una herencia, digamos, bastante pesada, y en una crisis muy importante. Lo primero que tiene, o sea, en ese plan integral, lo que tiene que atacar, digamos, tenemos que ordenar es, primero el tema de mantener o intentar llegar al déficit cero, ¿sí? Hoy Argentina gasta más de lo que le ingresa, no tiene quien se lo financie. Entonces tiene que, sí o sí, intentar llegar a ese déficit cero para gastar de acuerdo a lo que le ingresa. Segundo, tiene que atacar la inflación, ¿sí? No podemos ir con estos niveles de inflación porque realmente está haciendo un daño, o ya viene haciendo un daño a la economía terrible, la que más sufre la inflación con los que menos tiene. Después, otro tema, tiene que ver el tema de la falta de dólares. Argentina tiene problemas con dólares, no tiene dólares, tiene una carga de deuda importante. Y por el otro lado, esa es la parte que también tiene que atacar en forma urgente, que es con el FMI y con los acreedores privados, es ver cómo refinancia los vencimientos que tiene. Y va a ser una tarea muy, muy difícil. No con el FMI, con quien yo creo que se va a poder llegar a un acuerdo bastante rápido, pero con los inversores privados ese va a ser un problema. Hay que recordar que hoy vamos a estar refinanciando deuda de gente incapaz de hacer la refinanciamos en el 2003. Realmente, es difícil poder crear confianza para que nos refinance la deuda teniendo en cuenta el currículum que tiene Argentina. ¿Ese refinanciamiento es con quita, sin quita? ¿Vos como analista financiero cómo ves el panorama? Yo creo que el refinanciamiento tiene que ser lo más suave posible porque una vez que se logre refinanciar, nosotros hay que recordar que vamos a seguir necesitando para los futuros vencimientos volver a colocar deuda. Entonces, necesitamos que el inversor no salga perjudicado al punto tal que no nos quiera prestar más. ¿Cuál sería la mejor forma? Yo creo que la mejor forma es hacer un refinanciamiento en cuanto a plazos pero sin quita. En el cual el inversor no se vea tan perjudicado y nosotros como pagadores también tengamos el oxígeno necesario para poder acomodar los números y poder hacer frente a los vencimientos con lo que vamos generando más la confianza del mercado que nos pueda refinanciar parte también de la deuda. ¿Vos crees o ves la posibilidad en el caso de tener una renegociación exitosa se impone la necesidad de poder no depender de un pago inmediato digo una refinanciación en que capital e interés se pueda diferir en dos o tres años de manera que el Estado pueda disponer de otro volumen de dinero o poder acceder al crédito mientras tanto digo en ese escenario vos como te planteas como ves la respuesta que pueda tener y si lo que el gobierno puede llegar a pretender es esto yo creo que eso es lo que tendría que pretender el gobierno por lo menos tres, cuatro años de gracia para empezar a pagar las deudas y a ver qué es lo que va a hacer los inversores esa es la gran duda yo creo que va a haber inversores a los cuales estén dispuestos a no perder capital y alargar plazo y creo que va a haber inversores que no de hecho cuando los bonos bajaron mucho después de las PASO se vio entrar en la Argentina inversores fondos buitres que ya compran a bajos precios precisamente para después no entrar en esa negociación y exigir el pago total entonces ahí el gobierno va a tener que entender y lograr la mejor adición posible pero tiene que saber que alguna parte va a tener que pagar porque va a haber seguramente un porcentaje de inversores que no quiera negociar lo va a tener que entender como no lo entendió esta PASO en el 2005 para no estar otra vez 10 años en default porque luego lo mismo es exitosa la renegociación que Argentina después de esa renegociación logra nuevamente abrir el mercado de crédito si no logra abrir el mercado de crédito la negociación por más que hayan firmado todos y para eso necesita la tutela del fondo monetario y sería más que fundamental que yo creo que la va a tener si el fondo monetario sabe que no puede soltarle la mano a la Argentina sabe que capaz el crédito que dio fue un crédito que fue más político que digamos que lo que recomendaban los técnicos hubo hubo muchas objeciones dentro del fondo monetario internacional para el crédito que se otorgó a la Argentina y hubo más objeciones todavía cuando la Argentina amplió el monto del crédito pero ahí hubo una decisión política de apoyar al gobierno de Macri y darle ese crédito bueno eso creo que ahí también tiene que hacer una mea culpa y lograr encontrar también el fondo monetario algún plan que nos permita por algo más de dólares que tendría que por lo menos desembolsar tendríamos que lograr que desembolse lo que queda pendiente y más plazo para poder realmente darle a Argentina una base por la cual también sentarse con los acreedores negociar los acreedores vean que hay dólares para poder respaldar lo que están negociando con la Argentina Cristian muchas gracias por estar con nosotros acá en Punto de Referencia no por favor gracias a usted que tenga más gracia Cristian Muteler analista financiero acá con nosotros en Punto de Referencia Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frotosa arboleda spa dos amplios balnearios en la plaza con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al mar una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine, teatro para 300 personas 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas cuatro office anfiteatro varios equinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT club vacacional y spa demasiados atributos para un solo habitante piso Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 22-33 minutos todas las oportunidades de trabajo que ofrece el grupo Sancor Seguros ahora pueden hallarse en un nuevo portal de empleo un espacio para quienes deseen sumarse al grupo puedan cargar su CV y aplicar las búsquedas laborales quienes deseen utilizar el portal de empleo deben ingresar a la sección institucional trabaja con nosotros de la página del grupo Sancor Seguros que es www.sancorseguros.com.ar Banco Santander Banco Santander anunció hoy una inversión estratégica en Eburi una de las mejores plataformas de pago de divisas para pymes por valor de 350 millones de libras esta inversión que se enmarca en la estrategia digital de Santander para acelerar su crecimiento tomando participaciones en sociedades reforzará su oferta de comercio internacional y consolidará su posición como el banco de preferencia para las pymes que operan o tienen previsto operar internacionalmente en mercados europeos o americanos y más adelante también en los asiáticos Eburi que se trabaja en 19 países y 140 divisas aumentaron sus ingresos en una media anual del 40% en los últimos 3 años Recuerdo que mañana los mercados van a tener una actividad limitada debido al cese de los bancos mañana no va a haber banco así que quien tenía previsto pegarse una vuelta tenía servicios por pagar etcétera etcétera bueno mañana no es el día indicado ¿por qué? porque mañana se celebra el día del bancario y por lo tanto uno podrá hacer todo lo que esté a su alcance vía cajeros automáticos vía cajeros automáticos home banking si tiene un vencimiento bueno pasó para el jueves 7 así que tampoco es una cuestión de preocuparse mucho pero si había que retirar plata más allá de los límites del cajero bueno mañana no lo va a poder hacer si tenía previsto comprar los 200 dólares que el gobierno le permite mañana no lo va a poder hacer y así en otras tantas actividades lo mismo pasa con el mercado no 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 hay bolsa la actividad va a ser limitada no opera el ROFEX etcétera etcétera así que lo concreto es que mañana es el día del bancario no hay actividad bancaria se lo considera como un día feriado para el sector y por lo tanto no no habrá banco 22 35 minutos en el marco de un plan de expansión de sus redes sucursales el banco ciudad inaugura una nueva sede comercial en la esquina de avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini próxima a la plaza San Martín el acto de apertura contó con la presencia de Felipe Miguel jefe de gabinete del ministerio de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quien acompañó a Javier Ortiz Batalla presidente del banco en la recorrida por las instalaciones de la nueva sucursal una inversión que supera los 20 millones de pesos la nueva posición ofrece más de 200 metros cuadrados destinados a la tensión personalizada y cuenta además con un lobby de 24 horas con cajeros automáticos y terminales de autoservicio Felipe Miguel jefe de gabinete del ministerio de gobierno de la ciudad de Buenos Aires expresó una parte muy importante de la visión que tenemos en el gobierno tiene que ver con el estado que está cada vez más presente en todos los barrios de la ciudad 22 36 minutos la semana pasada el viernes para ser más preciso la cámara de tarjetas de crédito de compra TASIC dio a conocer un informe esto fue en el marco de un congreso internacional de tarjetas de crédito en el que señalaron informaron que en 2008 el mercado argentino perdió un millón de tarjetas de crédito es decir cayeron la cantidad de tarjetas de crédito estamos en contacto con César Bastién director ejecutivo de la Cámara Argentina de Tarjetas de Crédito Bastién buenas noches Farach Cabral lo saluda Farach buenas noches gracias por estar en contacto con nosotros no por favor gracias a usted por interesarse por este tema ¿qué pasó? bueno en realidad pasaron muchas cosas las tarjetas de crédito han tenido una muy fuerte regulación desde hace 20 años desde hace 20 años puedo contar más de 20 regulaciones que han ido modificando la forma en que las tarjetas pueden desarrollar el negocio y lamentablemente muchas de esas regulaciones han sido bastante desacertadas y la acumulación de desaciertos ha llevado a que lentamente este negocio se fuera deteriorando 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 hasta que bueno desde hace ya un cierto tiempo en el caso de los emisores no bancarios de tarjeta de crédito desde mediados del 2016 y desde hace un año los emisores bancarios se empezaron a perder tarjetas ¿no? en realidad un dato que más trascendió en los medios es justamente de las tarjetas activas esta caída de un millón pero si uno lo midiera en dinero en términos reales la caída es todavía más fuerte desde el pico de consumo del año 2015 a la fecha se ha perdido un 30% a manera constante y desde un nivel más o menos normal la caída de consumo es del orden del 20% de manera constante ¿no? y esto esto a ver yo escuchaba la explicación en el marco del Congreso y además por la información que pegó y mucho el viernes en los distintos medios digo entiendo el tema de las regulaciones de que esto tiene no menos de dos décadas en términos pero fundamentalmente también antes de esto el crecimiento sea vegetativo o no la emisión de tarjetas crecía ¿sí? también en esto tiene que ver la economía ¿es el banco quien no hay negocio para el banco tener esa menor cantidad de tarjetas o es la regulación ¿dónde también uno puede encontrar una explicación a esto? ¿fuera de las regulaciones también se puede encontrar una explicación a esto? a ver nosotros también creo que es una buena pregunta la que plantea nos lo planteamos y nosotros lo que hacemos es para poder medir hasta dónde la macroeconomía influye obviamente un contexto macroeconómico complicado que afecta al consumo va a afectar el volumen de tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito en el fondo es un producto que está inmerso en un contexto y no puede ser prescindente de ese contexto entonces para poder tratar de diferenciar cuánto es la situación macro y cuántos son problemas propios lo que nosotros vemos es la participación de la tarjeta de crédito con relación a el IVA o sea comparamos la evolución de la tarjeta de crédito como medio de pago respecto del IVA si de hecho el factor macroeconómico impacta debería impactar en los dos lugares de la misma forma ¿no? o sea cuando hay crisis la recabación del IVA cae y bueno entonces la comparación entre un indicador y otro nos permite saber cómo estamos evolucionando respecto del sector en particular este indicador a lo largo del tiempo venía creciendo sistemáticamente para que tengan una idea en el año 2014 la participación de la tarjeta respecto al consumo estimado a través del IVA era del 40% después en el 2015 41% en el 2016 45% llegó un pico en el año 2017 con 47% el año 48% baja del 44% y en lo que va del 19% baja del 42% o sea el proceso natural que era crecer en el consumo que está expresado a través del IVA eso se fue desarrollando normalmente hasta el año 2017 y ahí bueno se produjo un fuerte bajón de un orden del 10% en esa participación ¿no? con lo cual entendemos que claramente no es las condiciones macroeconómicas las que están afectando en esa caída adicional sino que hay cosas que tienen que ver con el propio negocio la realidad es que los desincentivos que se fueron generando a lo largo del tiempo con todo este tipo de regulaciones que estaba comentando antes ha llevado a que muchos emisores vayan tomando lentamente medidas que fueron deteriorando la potencia de compra de las carteras menos colocaciones de tarjetas la no actualización de límites de compra con el ritmo de la inflación yo conozco uno en particular por ejemplo que en los últimos dos años no actualizó los límites de compra con lo cual con los niveles de inflación que hay actualmente en dos años se perdió el 50% de un poder de compra de esa cartera después los desincentivos que llevan a la pérdida de rentabilidad llegó a la reducción muy fuerte de las promociones cerca del 50% se han reducido las promociones que se antes canalizaban contra el agente de crédito lo cual también afecta a la cantidad de transacciones de consumo así que bueno todo ese tipo de cosas fue la que terminaron generando situación actual pensemos que cuando un emisor de tarjetas de crédito emite una tarjeta de crédito en el fondo está asumiendo un compromiso de largo plazo con el cliente o sea cuando se pone una regulación nueva el cambio de rumbo es muy lento esto es un gran transatlántico es decir hay una inercia con todas las tarjetas puestas en la calle que hace que las medidas en el corto plazo por ahí no se sientan tanto pero medidas que se van acumulando y a largo plazo obviamente los emisores de tarjeta van tratando de orientar los recursos a negocios de más rentabilidad que el negocio de la tarjeta y la tarjeta ha ido perdiendo poder de compra dentro de la economía lo cual es un problema muy serio porque en realidad en el mismo congreso que mencionaba las tarjetas de crédito aparecen como el principal elemento de crédito para consumo de la economía con lo cual si el crédito para consumo se está debilitando es un problema pensaba a la medida que lo iba escuchando en el tema de las regulaciones y de las promociones y se me ocurre preguntarle en todo caso programas como Ahora 12 por ejemplo o cualquiera de los programas de dentro del PAC Ahora así que tuvieron su gran auge durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego parecía que pasaban a la historia porque no formaba parte de la biblia del gobierno de Mauricio Macri y luego terminaron resurgiendo y con un importante impulso más allá de que se ajustó en términos de tasas ¿es un problema para los emisores de tarjeta? ¿es un inconveniente el plan Ahora 12 o cualquiera de estas fórmulas? A ver el plan Ahora 12 nació en un contexto donde el gobierno en su momento le pide ayuda al sector para tratar de dinamizar el consumo es un plan que en ningún momento generó rentabilidad para las empresas siempre generó costo siempre fue con una tasa muy baja respecto a los términos de mercado se nos había prometido en el año de diciembre de 2015 que es un plan que duraba pocos meses más lamentablemente como usted menciona el plan lejos de decrecer aumentó y sobre todo este último año se popularizó tanto que se incorporaron cerca de días fruguros nuevos y antes eran cuatro días por semana ahora son todos los días de la semana en fin se le dio más poder y finalmente lo que se le agregó es un detalle que es menor que el comerciante puede vender con el plan Ahora 12 ahora 12 a las 3 a las 6 todos los planes que están dentro de ese programa puede vender con una tasa de interés del 20% nominal anual para que tengamos una idea el Estado argentino a través del Banco Central se endeuda a tasas del 65 70 75% nominales anuales es decir hay una situación paradojal donde el comerciante se endeuda a una tasa muchísimo más barata que era que se endeuda al propio Estado o sea es más hemos conocido casos de comerciantes que generan ventas simplemente para agarrar ese dinero y ponerlo a plazo fijo porque se endeudan al 20 y el plazo fijo les daba 40 50 60% o sea generaban un spread positivo lo cual claramente es una situación absolutamente ridícula de ese programa es actualmente altamente compleja la situación por esto que comentaba es cierto que los emisores bancarios han tenido la liberación de parte de un encaje para poder recuperar parte pero la pérdida que a pesar de eso tienen es muy grande por el otro lado los emisores no bancarios que nunca gozaron de ningún tipo de liberación de encaje ya directamente ni siquiera tienen plan ahora 12 con lo cual están jugando en desventaja porque este plan este programa impulsado por el propio gobierno hace que algunos emisores tengan condiciones más favorables comerciales que otros para los emisores bancarios es un problema serio y tengamos en cuenta que los emisores bancarios son aquellos que especialmente se dirigen a los segmentos económicos más vulnerables son especialistas justamente en los segmentos más bajos de socioeconómicos y llegan con una muy buena oferta para personas que generalmente tienen una alta valoración de las tarjetas y cuando uno les pregunta por qué lo que dicen es porque les permite llegar a fin de mes y me sacas de apuro con lo cual lamentablemente y en eso para que tengan una idea los emisores no bancarios o sea los segmentos socioeconómicos medios y bajos en la Argentina son aproximadamente 13 millones 500 mil personas que tienen tarjeta de crédito o sea de las 20 millones de personas que tienen tarjeta de crédito el 68% pertenece a segmentos socioeconómicos medios y bajos que es C3 D1 y D2 bueno esas personas justamente el programa de 12 son las que tienen más limitaciones para alcanzar bien también estaba pensando en esto digo cuando de repente hablamos de las tarjetas no bancarias quedaron afuera del programa y también son unas las que más sufrieron en términos de cantidad de la caída en la pérdida de tarjetas es como que también de alguna forma termina la macro termina apareciendo también en esta historia de repente que repercute porque además esta regulación tiene jugadores de primera y jugadores de segunda y estos jugadores de segunda son dejados afuera más allá del aporte que hacen en términos de consumo para las poblaciones más desfavorecidas en términos de los jugadores los emisores no bancarios son empresas formales que reguladas por el banco central supervisadas por el banco central que no tienen la capacidad de tomar préstamos o sea no toman ahorros no captan dinero del público con lo cual tienen que hacerlo a través de feicomisos y la constitución de estas formas de financiamiento en la Argentina se ha ido complicando a lo largo de los años es cada vez más difícil a estas empresas encontrar fuentes de financiamiento que les permitan sostener la cartera además las regulaciones sobre todo de tasa hacen que muchas veces la tasa está regulada por la ley de tarjetas de crédito desde el año 99 y con una definición muy poco precisa pero que los ha condicionado muy fuerte y muchas de estas empresas no pueden cobrar la tasa que deberían cobrar en relación a los niveles de riesgo que enfrentan de hecho nosotros también estudiamos y lo presentamos en el Congreso cuando un usuario de estos que estábamos mencionando antes se queda sin tarjeta de crédito porque el emisor ya no se la puede seguir sosteniendo a dónde se va a endeudar o sea cuál es la alternativa cuál es el sustituto que tiene y ahí encontramos esencialmente tres uno es el préstamo del propio comercio muchos de los comercios tanto de ropa de ropa deportiva de electrodomésticos dan préstamo de su propio bolsillo o de alguna financiera con que trabaje o el prestamista de la esquina que muchas veces en esto lo vemos mucho en todos los barrios o también la propia vintage que ofrecen a través de internet y bueno nosotros hicimos un relevamiento de las tasas que cobran estas empresas y bueno por debajo no hay ninguna que baje el 200% de tasa que es bastante más alta de lo que cobran las tarjetas de crédito generándose una situación paradojal donde la tarjeta por no poder cobrar lo que tendría que cobrar no le puede dar el préstamo y la persona termina endeudándose en otra empresa que le cobran una tasa muchísimo más alta así que lamentablemente estos son los tipos de desfasajes que se han ido generando a partir de una regulación bien intencionada porque claramente el legislador lo que siempre quiso se genera a los segmentos medios y bajos pero el problema es que si el legislador hace esto a costa de la rentabilidad de las empresas lo que termina ocurriendo es que no encuentra a empresas que le terminan ofreciendo el producto a las personas y se tienen que abastecar en otros lugares donde son más caros bien Bastien queda claro la perspectiva el panorama ya estamos a fin de año ¿cuál es la perspectiva? ¿cuál es la expectativa que tiene la Cámara Argentina tarjeta de crédito para el 2018? el contexto está claro estamos en pleno cambio de gobierno una situación puntual ¿cuál es la perspectiva? nosotros somos un sector muy optimista siempre creemos que estamos claramente en una situación coyuntural las coyunturas si las trabajamos terminan creemos que nos encontramos a la puerta de una etapa donde estamos empezando se lo ve en estos días en el mercado inclusive está más tranquilo y la tranquilidad hace que la gente vuelva a consumir hemos aprendido a lo largo de muchos años de estar en esta economía que una de las cosas que también frente al consumo es el miedo los usuarios todos los consumidores ante el temor de lo que pueda venir lo que pueda pasar la incertidumbre atrasamos nuestras decisiones de consumo y bueno entendemos que a medida que se haya normalizando el consumo va a ir reapareciendo y va a ir volviendo a crecer en la medida en que podamos manejar tasas más razonables también de interés en la economía con las tasas que hoy tenemos son difíciles de endeudar o sea claramente una persona que se endeuda al 200% de tasa le va a costar mucho pagar ese préstamo entonces entendemos que todo ese tipo de situaciones a medida que se hayan normalizando van a volver a dinamizar mucho el consumo bien bastien gracias por estar en contacto con nosotros no por favor muchas gracias a ustedes por interesarse por todas estas cuestiones César Bastien director ejecutivo de la cámara argentina de tarjetas de créditos acá con nosotros en punto de referencia todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad si quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulta en bancocidad.com puntuar conforme a R915 para 2017 TNATA es efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien nos va bien Muchachos llegó la cuenta dividamos Ya que yo no tomé vino Vamos 1, 2, 3, 4 Che ¿Y Eduardo? Hermoso ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro que salió corriendo No se preocupen que dejó todo pago Y claro Eduardo tiene su tarjeta Crédit Copa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo ¿Tenés Crédit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Crédit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Consulte bases y condiciones en www.bancocréditcop.coop Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios en la playa con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes y uno tercero frente al mar Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro para 300 personas 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos de libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Club vacacional y spa Demasiados atributos para un solo aviso Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego Junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 22 y 57 minutos Avira la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina anuncia que Mauricio Zanatta Presidente y CEO de Prudential Seguros fue reelecto por unanimidad como presidente de la Cámara que integran 44 prestigiosas compañías del sector para este nuevo periodo Zanatta detalló que tienen una agenda de mediano y largo plazo que incluye expandir el segmento llegando a nuevos públicos fomentar una mayor conciencia aseguradora entre otras cuestiones la comisión directiva aseguradora de aseguradoras integrantes de la Cámara celebran la reelección de Mauricio Zanatta a quien acompañan activamente en esta gestión les cuento que el jueves en dos días con shows y ofertas llega a la ciudad de Buenos Aires la décimo primer noche de las disquerías para aquellos que el vintage le sigue pegando duro para los que le gustan todavía recorrer las bateas buscar discos CDs los cassettes son cosas del pasado por favor por favor subirana deje los cassettes no use cassettes bueno el jueves la décimo primer noche de las disquerías va a haber también recitales va a estar Baiano en distintos lugares Baiano Lucas Sativa Diego Frenkel Willy Kroc Yamila Cafrune Silvia Silvina Moreno Roque Narvaja Lu Martínez bueno todos todos la actividad es impulsada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas y también incluirá lanzamientos discográficos y descuentos y se realizará en forma simultánea en distintas ciudades del país el proyecto también cuenta con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y va a haber zonas específicas en que la actividad va a ser mayor en la zona Centro Recoleta y Villa Crespo Palermo así que recordarlo el jueves la décimo primer noche o décimo primer edición de la noche de las disquerías acá en la Argentina en este momento la temperatura la temperatura es de 21 grados para el día de mañana tenemos 14 mínimas 26 la máxima cielo personalmente nublado para el jueves mínima de 6 pero una máxima de 29 grados y cielo despejado todo el día el viernes baja un poco la temperatura y la mínima 26 la máxima cielo mayormente nublado lo mismo para el viernes con temperaturas de 17 para el sábado con temperaturas de 17 y 25 la máxima pasó rapidísimo la hora ya nos estamos yendo les recuerdo y le damos la bienvenida a quien el próximo programa que empieza acá en Ecomedios se llama Visión Autoradio así que bueno le damos la bienvenida y los invitamos a que los acompañen nosotros nos vamos el próximo martes a las 10 de la noche a las 10 en punto estamos acá después de Laura Berdleck estamos acá en Ecomedios en Operación Técnica Gerardo Subirana en la producción general Valeria Bottarelli acá conmigo en la mesa Juan Cabral chau punto de referencia fue una realización de El Tablero Producciones